Listo. Hablando del libro, quiero que me comente un poco sobre la temática, cómo surge y de dónde proviene también. Bueno, la realidad es una obra clásica. Básicamente, el relato trata de un joven que quiere escribir un libro y en su composición, en su proceso de creación, se queda dormido porque no le vienen las ideas. Entonces, cuando se queda dormido, pasan un sinnúmero de tramas, de eventos, de aventuras, en el pasado, en el presente y en el futuro. Es una obra bastante bonita para toda la familia, en donde van a poder disfrutar de bastante humor, de entretenimiento, de acrobacia, de saltos, porque como es una obra sobre hielo, entonces es una obra que es un cuento de hadas. Creo que sí. ¿Cuántas personas están involucradas en la obra? Específicamente, los artistas, son 15 artistas internacionales que vienen desde diferentes países de Europa, entonces lo que hacen es, muchos de ellos son campeones de patinaje artístico sobre hielo, y es una obra que dura alrededor de 110 minutos, algo como para grandes niños y chicos, una obra bastante bonita. Claro que sí. Hablando también de la temática que es familiar, ¿dónde las personas pueden acudir a ver esta obra, el lugar, cuál es el costo de las entradas y qué días van a estar aquí en Guayaquil? Es un único día, es un único día, el sábado 13, ya este sábado, son dos funciones, dos únicas funciones, a las 4 y a las 7 de la noche, es en el Teatro Centro de Arte, las entradas están a la venta en www.nochesdearte.com, ahí van a ver el libro mágico sobre hielo, es una obra de un sueño, una obra para toda la familia, más bien, y es por primera vez que se sigue aquí, es sobre hielo, ¿no? ¿Van a estar en algún momento también actores o artistas, perdón, ecuatorianos siendo parte también de la obra de ese día? Bueno, esta vez, en esta ocasión no, pero más bien lo que vienen es 15 artistas desde Europa, es una obra bastante singular, con bastante humor, con bastante romance, con bastante aventuras también, entonces es una obra que me encanta. Claro, ¿solo Guayaquil va a ser en esta fecha o lo van a ser en otras provincias también? En esta ocasión estamos aquí en Guayaquil, ya vamos a Cuenca, Loja, Quito, entonces hay un recurso más bien por algunas ciudades, pero aquí es el debut en Guayaquil. Guayaquil, perfecto. No sé si nos puedes ayudar también con un poco de qué fecha van a estar en Quito, en qué fecha van a estar en Cuenca. Bueno, en Quito vamos a estar exhibiendo, en cambio hay otra obra que se llama El Lago de los Cisnes sobre Hielo, y es una obra totalmente diferente, y ahí vamos a presentarnos el 19 y 20 de agosto, en Cuenca el 16 de agosto, con también el libro Mágico sobre Hielo, y en Hoja, El Lago de los Cisnes sobre Hielo. Oye, perfecto. Entonces quiero que le hagas la invitación a toda la gente, de qué onda Guayaquil, y a todo el público en general, a que vaya, disfrute, y nuevamente dónde pueden encontrar los tickets. Bueno, las boleterías del teatro están abiertas ya, estamos con una promoción del primer niño paga, y el segundo entra totalmente gratis, ya las entradas también se están cada vez agotando más, no dejemos para el último, hay entradas de todos los precios, y hay como diferir también a cuatro meses sin interés. Las boleterías del teatro están ya atendiendo, también en www.nochesdearte.com, ahí van a poder hacer la compra de las entradas, en el Village Plaza también, y es una obra de sueño, es para toda la familia, es algo que en la vida hay que darse un gustito, y por primera vez ver esta obra.